Ahí vemos ese paso del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia ante la Iglesia Mayor Parroquial. Un paso que ya ha dado la vuelta prácticamente en la mitad de ese largo recorrido que tiene la hermandad del barrio de la Ardila. Cuando vemos como con una escalera se suben para encenderle esas tulipas y esas velas que tiene el paso. Un paso además este de la humildad y paciencia que estrena, si ustedes lo verán ahora por cámara o lo verán también en la calle si salen después, porque hay que disfrutar de una larga noche de cofradías en la calle, estrena este paso unas cartelas laterales realizadas por Joaquín Domínguez Vidal. Unas cartelas con distintas escenas de la pasión que de alguna forma vienen a realzar. Y vemos como se adentra la cruz de guía después de haber pedido a la venia en la carrera oficial, como afronta ya la entrada en carrera con la luz de la tarde, eso sí, con los últimos rayos ya de la tarde, con el sol prácticamente puesto, con esta magnífica toma que nos ofrece nuestro cámara con el Cristo de la humildad y paciencia. Y para hablar de esta salida profesional tenemos con nosotros a Ángel Zapata López. Ángel Zapata, que bueno, hasta el año pasado ha sido capataz precisamente del paso que vemos en las imágenes, del paso del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia. Nada más y nada menos que durante 24 años consecutivos. Bueno Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se pueden decir buenas, lógicamente. Bueno, ¿qué supone ver a la cofradía desde otro punto de vista hoy? Bueno, y disfrutar también del Domingo de Ramos, lógicamente. Sí, pues la verdad es que es una sensación extraña después de tantos años y tantos años siendo responsable de llevar al Cristo de humildad y paciencia por las calles de la isla. Es un Domingo de Ramos distinto, ¿no? Por otro lado, bueno, me ha ofrecido la oportunidad de vivir un Domingo de Ramos como hacía mucho tiempo que no lo vivía. Bueno, pues imagínate el tiempo que hacía que yo no veía salir la cofradía de Cristo Rey o acabo de ver columna pasando ahora por carrera oficial y bueno, eso... Compensa, ¿no? Bueno, no sé si compensa porque yo echo mucho de menos, no está ahí delante del paso del Cristo de humildad y paciencia, pero bueno, este año mi asociación, la JCC, pues ha tomado una decisión... Una decisión de limitar el número de pasos de los capataces. De los capataces y bueno, como yo llevaba tres en la última Semana Santa, pues decidieron que el Domingo de Ramos fueran otras personas y bueno, pues me ha tocado este año estar en la acera. Al final, Ángel, es verdad que esa vivencia vincula muchísimo, ¿no? Sí. Porque es cierto que uno no es la salida, es que se levanta el día y ya piensa en la salida y además con todo el tiempo de preparaciones y demás. Todo. Es que ha sido un Domingo absolutamente distinto a los de los últimos 24 años. No tiene nada que ver, no he hecho prácticamente nada de lo que llevo haciendo en los últimos 24 años, ¿no? Pero bueno, viene también la ventaja de que este martes está ahí la Virgen de la Caridad también, ¿no? Sí. Mañana, mañana, si Dios quiere, voy con la Virgen de la Trinidad y el martes, si Dios quiere, también con la Virgen de la Caridad. Bueno, vemos que es un itinerario este de la Armandad de la Virgen de la Presencia largo, muy largo. Eso implica además también un ritmo de los cargadores totalmente distinto, ¿no?, al de otras cuadrillas. Sí. Esta Armandad tiene prácticamente, bueno, los cargadores lo conocen perfectamente y de salida enseguida sabemos que hay que cumplir para llegar a la carrera oficial y año tras año puntualmente llegamos ahí a la cita de entrada en carrera oficial. Esa primera parte de recorrido es prácticamente todo el tiempo, pues, mirando el reloj y procurar llegar a la carrera oficial. En la carrera oficial, pues, hombre, se relaja uno un poco y la pasa con tranquilidad. Después nos queda la Alameda, que también se suele hacer con cierta tranquilidad, el Callejón Manuel de Arriaga, que eso es... Eso se ha convertido en santo y seño, ¿no? Eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo, ¿eh? Eso hay que vivirlo. Yo creo que es muy bonito. Y ya después, pues, hay que acelerar otra vez para intentar llegar a la recogida a la hora que también está estipulada, ¿no? Sí, porque quiera que no, parece ser que una vez ya que se pasa la carrera oficial, aparte de la Alameda también que resulta, pero el objetivo es el Callejón de las Monjas, como siempre se conoce. Sí, 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 sí. Digamos que la calle Real se convierte prácticamente en, de trámite, el tramo que hay entre la Alameda y la calle Manuel de Arriaga, el Callejón de los Gritos, conocido entre los cargadores. Bueno, un poco, vamos, acompañado de gente que todo el mundo va... Incluso hay veces, como el año pasado y el anterior, creo recordar también, que o estabas ya allí o no podías entrar cuando llegaba el paso, porque ya estaba el callejón completamente lleno. Lleno de gente. Sí, lleno de gente. Pues bien, como saben, ahí está el Cristo de la Humildad y la Paciencia. Estamos en directo, ya lo saben, para Radio La Isla, también para Andaluz La Isla Televisión, y estamos viendo cómo ese paso del Señor de la Humildad y Paciencia espera esa nueva levantada. Un paso con un monte de cabeles rojos, como pueden ver en la imagen, también con los anturios o anturrinos, también como le llaman rojo, o Flor de Jarro, también, como se le suele conocer popularmente en alrededor del paso. Pero, como les decía, el estreno, la novedad que lleva este paso, que son cuatro cartelas, dos laterales hechas por Joaquín Domínguez Vidal y que, además, pues se colocaron anoche mismo en el paso para que hoy amaneciera realmente como iba a salir a la calle. Estamos hablando también en directo con Ángel Zapata López, que durante 24 años ha sido capataz de este mismo paso que vemos en imagen, pero, además, con la experiencia que acumulan esos 24 años. Y estamos ante un paso que acompaña, por segundo año consecutivo, la agrupación musical Santa Cecilia de Sevilla, una agrupación que el año pasado también venía para otra hermandad, como era la Hermandad de las Tres Caídas, pero este año la Hermandad de las Tres Caídas ha decidido cambiar de agrupación y contar con Isla de León. Vemos también cómo el viento intenta apagar el cirio de esa hermana y vemos cómo el señor de la humildad y paciencia, talla de Alfonso Berraquero García, sigue caminando realmente a las bandas, porque ese es el estilo de carga. Hablábamos antes, Ángel, aquí con el alcalde, la declaración de bien inmaterial de la carga y el estilo de carga. Pero, como decimos, este paso, además, dentro de todos los que cargan las JDC, tiene una carga distinta también, ¿no? Sí. Condicionada quizás por el itinerario, ¿no? Sí. Cortito y a las bandas podemos ir en determinados momentos. La carrera oficial es uno de ellos, la salida también, evidentemente, y, como digo, después la Alameda y prácticamente el callejón de la Compañía de María. El resto es un poco... hay que andar porque es que el recorrido es largo y hay que cumplir el horario, ¿no? Pues vamos a ver estas imágenes y a escuchar esa agrupación musical tras el señor de la humildad y paciencia, entrando, como decimos, en directo en la carrera oficial de San Fernando, cuando son las 8 y 28 prácticamente de la tarde ya, la última hermandad de las tres que pasan por la carrera oficial de San Fernando. ¡Solo, bueno! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Entonces es verdad que además se aprovecha, para hacer un refrigerio cuando el cristo está en el callejón, la Virgen está haciendo el refrigerio y cuando la Virgen está el Cristo lo hace. Exactamente. Desde hace unos años, para intentar no frenar mucho la cofradía, pues mientras el cristo está en el callejón, pues la Virgen aprovecha para que los cargadores se salgan un momentito y descansen y se refresquen y después, mientras la Virgen está en la calle, Manuel de Arriaga, pues estamos ya llegando prácticamente a la Alameda del Carmen y ahí nos salimos también a lo mismo. Pues ahí vemos ese señor de la humildad y paciencia por la carrera oficial de San Fernando. Estamos en directo para Radio La Isla y para Ondaluz La Isla Televisión y vemos cómo va avanzando a la altura prácticamente del primer cuarto, por así decirlo, de la carrera oficial. Delante lo vemos del Hotel Roma. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en directo, ya lo saben que seguimos en Ondaluz La Isla y en Radio La Isla con la Hermandad de la Humildad Paciencia. Acabamos de ver cómo el paso del señor de la humildad y la agrupación musical Santa Cecilia de Sevilla pues han ido avanzando en esos primeros metros de la carrera oficial. Este año la Hermandad de la Humildad Paciencia en su regreso vuelve a un itinerario antiguo como era por la avenida Duque de Arco cuando se hizo esa calle en el centro, doctor Florencio Pérez Gallardo, se bajaba pero ahora se vuelve a lo que en verdad fueron los orígenes de la hermandad cuando subía para la calle Real y ahora lo baja. ¿Qué puede suponer esto en los cargadores, Ángel? Bueno, es un tramo más, es un pedazo más de itinerario que hay que recorrer. Yo recuerdo los primeros años cuando cogimos por allí y aquella zona a mí, recuerdo que se me hacía un poquito larga. Aquella zona yo creo que, sobre todo los días que hacía frío, aquello era un poco más... Cuando se cogía estos últimos años por la calle esta que tú has mencionado, la verdad es que le quitamos un buen pedazo al itinerario. Y es una calle que prácticamente te lleva a la iglesia. Esta hay que tener un pequeño rodeo, pero bueno, es lo que tenemos ya. Lo que sí es cierto, ahí vemos esa levantada del paso, cuando ya se acercan los hermanos también que preceden a la Virgen de las Penas. Un paso de palio también con un bellísimo esorno floral y también con el estreno del Sin Pecado. Bueno, a falta de esa orla que tiene el Sin Pecado, que es del anterior, pero que se va a hacer nueva a partir del año que viene con una pequeña escultura que por lo visto va a ir en este Sin Pecado a partir del año 2016. Vemos que ahora el paso sí va andando a las bandas, que prácticamente yo diría que este andar es incluso más ligero el típico de esta cuadrilla. Todo el que va entrando en esta cuadrilla enseguida aprende cómo hay que llevar este paso. Yo la verdad es que he disfrutado mucho en todos estos años y me alegro de que ellos sigan disfrutando. El estreno de una sala de la Virgen, el estreno de una medialuna, pero lo más importante es precisamente ese estreno porque está hecho por el taller de los propios hermanos de la cofradía. Y escuchamos también Consuelo Gitano, de la Agrupación Santa Cecilia, para el señor de la humildad y paciencia. Y en principio estábamos comentando esa ampliación y esos andares de la cuadrilla. Sí, ya digo que los cargadores cuando pueden, que son en pocos momentos por lo largo del recorrido, cuando pueden se recrean en ese andar, que yo creo que es un andar muy bonito, lo tienen muy medido. Y es algo que, ya digo, que sale, que no hay ni que ensayarlo, que sale. En estos 24 años de más has tenido la oportunidad de estrenar hasta el paso que está ahora, ¿no? Sí. ¿Qué paso es peor para un itinerario tan largo? En estos 24 años esta hermandad ha crecido muchísimo y yo he tenido la suerte de ir creciendo también como capataz con ella. Pues fíjate tú, los primeros años que salíamos por la puerta aquella de la iglesia que era pequeña y que llegábamos y el paso estaba a la altura del suelo. Con los raíles, ¿no? Y salíamos con aquellos raíles y una vez que estábamos fuera los cargadores se iban metiendo y levantábamos y entonces se ponían las patas. Pues fíjate tú lo que ha cambiado la hermandad, ¿no? Después el paso que es el que utilizamos hoy también, la mesa que utilizamos hoy para los ensayos, que era de ellos también, ¿no? Y este que ya lleva unos cuantos años, ¿no? No sé. ¿Pero realmente es un paso ligero o un paso que pesa realmente? Pesa lo que tiene que pesar. Los pasos tampoco interesan que sea exigualmente ligero, porque eso tampoco le gusta al cargador, ¿no? Al cargador no le gusta, no le gusta que un paso sea demasiado pesado, pero tampoco que sea demasiado liviano. Lo que sí es cierto es que este itinerario tan largo, al final, ¿se necesitan muchos relevos en los palos o se soporta bien? Casi siempre, casi todos los años he ido con un refresco por palo. En los últimos años ya muchos pasos lo que llevamos son dos refrescos. Vemos esa penitencia que también va detrás del señor de la humildad, una penitencia que todos los años es más que importante detrás del señor de la humildad y paciencia y que en este año 2015, como decimos, estamos en directo en Radio La Isla y en Andaluz La Isla Televisión llevándoles a ustedes el sonido, el ambiente del Domingo de Ramos. Y ahí vemos cómo se le da esa levantada al paso de palio también de la Virgen de las Penas, un paso de palio que baja ahora mismo a la altura del Hotel Salimar para dirigirse también a la carrera oficial de la calle Real. Bueno, una hermandad que, como bien has dicho, ha crecido muchísimo en estos 25 años y sobre todo ha crecido en base a ellos mismos, es decir, a intentar hacer las cosas ellos mismos sin grandes inversiones, sin... Yo en esta hermandad... Vemos ahí ese Sin Pecado Nuevo también, veíamos ahí ese Sin Pecado Nuevo que se estrena hoy, no este de Junto Auxiliar, sino que veíamos antes de otro indico Sin Pecado, que, como decimos, está hecho por el propio taller de la hermandad. Oye, la gente de esta hermandad es una gente muy entusiasta y muy trabajadora y todo lo hacen siempre. La vez que dijeron, vamos a sacar el paso de palio, pues sacaron el paso de palio como Dios manda, ¿no?, completo. Y lo hacen con mucha ilusión, son muy trabajadores y quieren mucho a su hermandad y trabajan, trabajan de verdad, ¿no? Estamos también ante un paso de palio único en San Fernando, puesto que lleva, acompañan a la Virgen de las Penas, María Magdalena y San Juan Evangelista, ¿no? Es el único paso que procesiona con tres imágenes en la Semana Santa Isleña, que eso es otro detalle también que se apuntó en su día a la cofradía del barrio de la Ardila. Sí, y es una cosa que nunca había visto salir el paso de la Iglesia y este año también he podido por primera vez disfrutar. Siempre lo voy a recogerse porque, claro, en la recogida se hace un encuentro y siempre veo recoger el paso de la Virgen, pero este año por primera vez lo he podido ver en directo. Que eso es cierto, ¿no? Mientras se va a correr el paso del Cristo no se puede ver la salida del palio de la Virgen de las Penas y en esta ocasión sí, ¿no? Sí. ¿Qué ambiente se ha vivido en la Ardila? Bueno, pues ambiente de Domingo de Ramos, un día soleado, bastante, bastante gente y una salida muy bonita porque la verdad es que la salida de esa iglesia, desde que tiene esa puerta espectacular, ¿no? Pues permite que el paso salga desde dentro de la iglesia, meciéndose y sin ninguna dificultad y eso es bonito. Eso es fundamental para los caradores y para el propio capataz, ¿no? Claro, claro. Quitarse esa dificultad de las puertas que muchas veces también, si no se entera el de abajo, si las órdenes no se puede equivocar, 40.000 cosas que pueden pasar, ¿no? Claro, hay pasos muy ajustados a lo que es la puerta de la iglesia y, hombre, los pasos, pues tienen que salir con mucho cuidado por no dañarlo, ¿no? En este caso no, en este caso, vamos, da suficiente. Vemos cómo están esos hermanos por la carrera oficial de la calle Real y vemos también ahora mismo en la imagen ese maravilloso desorno floral a base de rosas blancas que lleva el paso de palio de la Virgen de las Penas, girando ahora mismo por la plaza de la iglesia para entrar en la carrera oficial de San Fernando. Y una de las cosas es el nuevo paso de las hermandades por la zona, se lo comentábamos al principio de la retransmisión, evitando ese paso difícil al lado de la fuente o del monumento del Bicentenario y de los escalones y pasando, pues, por donde coge la procesión del corpus y demás, que hay mucho más espacio para las hermandades y también, pues, el público gana espacio en la propia plaza de la iglesia para ver el cortejo y no se divide tanto a la plaza en dos. Porque es cierto que, bueno, se estrena este año este paso de las hermandades por una zona mucho más ancha y comentaba en concreto incluso el capataz de la Virgen de la Estrella antes de la salida que agradecía esto porque, dice, ese pico del monumento, ahí esa esquina sobre todo era muy difícil, ¿no? Cierto, cierto. Es una pena que, no sé, cuando se arregló la plaza de... Se quitaron las tarimas y se arreglaron exactamente. Claro, cuando se arregló no se hubiese pensado un poco en lo bonito que quedarían los pasos bajando por el centro y... Como lo hacían siempre. Claro. Entonces, sí que es verdad. Es un giro arriba muy cerrado. Después lo has pegado a la fachada. Después, como tú dices, el giro se pone el monumento. Después, una vez que has girado, había unas vallas que te hacían hacer otro giro para ya finalmente invocar ya para la iglesia mayor. Y la verdad es que... Era peor eso que muchas de las calles del itinerario, ¿no? Sí, es verdad. Y además, yo creo que un poco deslucido, ¿no? En una zona donde precisamente podría lucir bien. Como lucían antes, ¿no? Bajando toda la plaza por el centro, ¿no? Claro, por el centro. Es cierto que esa remodelación de la plaza de la iglesia nos ha quitado no solo a los cofrades, sino a todos los isleños, la posibilidad de ver el paso en su plenitud bajando por el centro de la plaza después de que se creara ahí el monumento y después también de esas terrazas que se han montado en la plaza. Pero bueno, cierto es que donde hoy está el monumento, por ahí se entraba directamente a la calle Real y eso es lo que hoy en día, pues, no solo no deja pasar los pasos, sino que también esa pared del monumento por detrás pues impide incluso ver claramente las salidas o la recogida de las cofradías en la iglesia mayor. Y ahí vemos como esas zambalinas del paso de palio de la Virgen de las Penas siguen meciéndose al compás de esta cuadrilla de cargadores de la JCC que además, curiosamente, porque son los dos únicos pasos que hoy carga la JCC tenemos en la cuadrilla de hermanos de Cristo Rey en la borriquita tenemos en la cuadrilla de hermanos de Columna, como hemos dicho, en Columna y esos son los únicos pasos que carga la JCC el Domingo de Ramos, con una hermandad nueva. Correcto. Recordemos que hubo un tiempo en que la JCC cargaba también la Columna. Las Columna, las Columna. Y de hecho ya hace ya bastante tiempo. Pero no recuerdo, yo creo que no llegamos a coincidir Sí, sí llegamos a coincidir cargando Columna y cargando un mito de estación. Sí, sí. Y bueno, y antaño también, en nuestros inicios, cargábamos Medinaceli cuando salía el Domingo de Ramos. Medinaceli y Columna hemos llegado a cargarlo en Domingo de Ramos, la JCC. Pues cuadrilla de la JCC, la Virgen de las Penas, con esa nueva salla que estrena con ese cinturón también que lleva, una salla bordada en oro, en terciopelo rojo burdeos que, como decíamos antes, está hecha por la propia hermandad, por hermanas de la cofradía y hermanos que trabajan allí, en el mismo salón incluso de la parroquia. Y detrás vemos ese banderín de la banda de música Maestro Elgipino Lozano que se estrena también en la Semana Santa de San Fernando que mañana estará acompañando a la Virgen de la Salud del Ezeomo pero que hoy acompaña a la Virgen de las Penas. Y curiosamente, una de las marchas que se ha estrenado, precisamente, se estrenó anoche en un concierto y se ha interpretado a la salida de la Virgen en la humilidad de tus penas, conmemorativa además del 25 aniversario de la JCC con los pasos y, dicho por los propios autores de la marcha, por Jesús Núñez, por Juan Antonio Duro, dedicada a Antonio Romero Rodríguez, cargador de la hermandad, ha desaparecido también, tristemente, este último fin de año. Sí, hace unos meses, cargador entrañable, una persona buena y un cargador estupendo que disfrutaba de la carga desde hace muchos años y que, bueno, pues este año nos toca echarlo de menos. Y es cierto, han tocado esa marcha en la salida y después han tocado la marcha de Rivera de Humilidad, Paciencia y Pena, han tocado las dos seguidas. Exactamente. Además, dos marchas muy del mismo corte, muy cañeras para andar, ¿no?, de movimiento, pero para andar. Para andar. En este caso han tocado la salida, que no, allí en la tarima, que se han escuchado de allí, pero son dos marchas que al cargador le ayudan a andar, ¿no? Ayudan. Sí. Comentaban los autores precisamente que en la Humilidad de Tus Penas es una marcha hecha por Jesús Núñez, el Watakashi, como todos los conocemos, el Watakashi, el Watakashi, como todos los conocemos, el Watakashi. El Watakashi. Y, bueno, Antonio Duro, que son músicos que llevan en la banda de música Maestro Elipino Lozano y Antiguo Curroja. Bueno, el Watakashi lleva más de 25 años y, bueno, Antonio no sé si lleva 18 años en la banda y que le han, decían que era una marcha con toque riverístico, es decir, con toque de Pepe Rivera, con la escuela de la Curroja para andar, porque sabían que estaba hecha para la hermandad y para andar y para andar y para andar y creo que lo consiguen. Lo consiguen. Además, el Watakashi ha sido cargador también y ha cargado con nosotros muchos años y eso se nota. Muchas veces parece que el cargador, muchas veces piensa a la gente que quiere marchas para, no sé, para mecer y no sé cómo. Las marchas muchas veces ayudan, es que ayudan, ayudan cuando los pasos pesan, ayudan a que uno se venga arriba y a que ganemos terreno y a que el paso ande. No solo es por mecer y por... no, no se trata solo de eso. Pues ahí vemos ese paso de palio de la Virgen de las Penas precedido por esa nube de capirotes blancos con el Sirio en alto, andando, cuando la tarde ya se va echando sobre San Fernando. En este estreno del horario, ya lo saben, de verano, es verdad que son prácticamente las nueve ya menos diez de la noche y que eso se debe de notar, teniendo en cuenta que hasta ayer teníamos muchísima menos luz de las que teníamos hoy con este cambio de horario. Un cambio de horario que altera muchas cosas en el biorritmo de las personas, desde el sueño hasta la hora de comer, pero sí es cierto que ahí está ese banderín de la banda, 1963, San Fernando, la banda de música más antigua de San Fernando, civilmente hablando, lógicamente, la banda de música de la Curroja, la hoy Maestro Agripino Lozano, tras la Virgen de las Penas. Y es curiosa porque hablan de los 25 años de la JCC en los pasos de humildad, pero también la banda de música Maestro Agripino lleva muchísimos años detrás de la Virgen. Lleva mucho. Bueno, de hecho, al principio iba detrás del Cristo, hubo una época que iba detrás del Cristo cuando el Cristo salía solo. Y ya cuando empezaba a salir el paso de Palio, pues entonces fue ya cuando se hizo el cambio de banda. Efectivamente, fue una jugada que ya tenía la Junta de Gobierno entonces en previsión de que la Virgen saliera. Cuando la banda salió de acompañar a la Virgen de las Lárimas, enseguida se cogió que vaya con el Cristo como sea, pero cuando llegue a salir de la Virgen ya la tengo. Exactamente, exactamente. Este es Valverde, que es muy listo con estas cosas. Bueno, y aquellos años también fueron muy bonitos, con el Cristo acompañado por la banda de la Curroja. Y efectivamente, ya el año que salió la Virgen, pues se hizo ese cambio y la banda de la Curroja, pues ya desde entonces, acompaña a la Virgen. Es cierto, además, también, y vemos que esa banda, como bien dice, ha acompañado al Señor de la Humilde Paciencia durante muchos años, ahora ha acompañado a la Virgen y se ha quedado desde la primera salida con la Virgen de las Penas. Y visto también esa vinculación que hay, porque hay una vinculación muy bonita entre la banda de música Maestro Gripino, como se vio ayer con la dedicatoria de una marcha, pero también de la hermandad de la Humilde Paciencia con la banda y con la propia JSC, ¿no? Sí, yo creo que ha sido en DC las cosas, ¿no? Cuando las entidades o las personas empezamos a mantener una relación a lo largo de los años, lo suyo es que crezca esta relación y que sea entrañable, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. Y lo mismo, la banda de la Cruz Roja ha ayudado y ha crecido con la hermandad, y al igual que yo he ido creciendo de capo atrás con esta hermandad, y yo creo que es importante eso, ¿no? Que a lo largo de los años se estrechen los vínculos entre todos los que de alguna manera formamos parte del cortejo profesional, ¿no? Es peor llevar un paso del tipo del señor de la humildad por el itinerario tal largo que tiene, pero sobre todo por la velocidad, el ritmo del cargador, o llevar un paso tipo Medinaceli o Caridad, que son itinerarios más cortos, también calles más estrechas, pero también es que ese cambio de ritmo, ¿no? De avenidas amplias a calles más estrechas también es difícil. Sí, cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Hombre, los recorridos largos, sobre todo, hay que estar pendiente de los horarios, porque aquí hay que cruzarse con columnas y no puedes llegar tarde porque empezamos a dar parones. Hombre, es más cómodo los recorridos, los más cortos, los que uno puede ir más tranquilo, ¿no? Incluso para el cargador también, ¿no? Esto, el correr supone un esfuerzo, cuando llegas, te acostumbras a ir con un ritmo, cuando llegas a zona donde tienes que ir más tranquila, pues es que hay que cambiar y muchas veces al principio cuesta y hay que ir frenando, ¿no? Pero de todas formas cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada paso tiene su cojo, ¿no? Pues ahí vemos a la Virgen de las Penas ya avanzando en la carrera oficial. No está la candelería completa encendida porque lógicamente la calle Real es muy amplia, pero a buen seguro que como a lo largo de la noche va a ir bajando el viento, en esos callejones o en esas calles más resguardadas se va a poder disfrutar de esa candelería encendida a buen seguro para ver a esta reina del barrio de la Ardila regresar a su barrio, pero además sin dejar a un margen esa calle Manuel de Arriaga que tan propia ha hecho la hermandad de la humildad paciencia. Yo pienso que se cambia mucho el itinerario. Se ha quitado ese parque sacramento que le ha restado vistosidad con los árboles y con las escenas, pero está claro que lo que no se puede quitar es el callejón Manuel de Arriaga. Hombre, todo en esta vida es cambiable, pero yo creo que es un sitio que yo creo que ya todo el mundo lo asocia a la hermandad, el paso de la hermandad por allí. Ahí vemos también ese broche de la Virgen sobre su rostrillo, como también aparece ese alfiler de Virgen de las Penas en la compañía de María Magdalena y de San Juan. Y vamos a escuchar ese sonido directo que nos depara esa banda de música, maestro Agripino Lozano con la Virgen de las Penas por la carrera oficial. Le agradecemos también a Ángel Zapata, no le queremos robar más tiempo del que ya lleva hoy, viviendo un Domingo de Ramos diferente, tan diferente como que no se imaginaba tampoco un Domingo de Ramos en los micrófonos de Radio La Isla o de Andaluz Televisión. Pero, en definitiva, le damos las gracias por estar aquí, porque sabemos que es un día distinto, difícil por un lado, bonito por otro lado, pero sin duda, diferente de todas y todas. Bueno, gracias a vosotros por haber pensado en mí para comentar ello. Y, bueno, pues es un día distinto, que también hay que vivirlo. Y, bueno, en definitiva, ahí va la cuadrilla de las JCC. Yo pertenezco a las JCC desde que se fundó y, bueno, pues este año no voy yo, pero todos los que van desde el capatá hasta el que lleva el botijo, lo van a hacer estupendamente porque sí, porque somos las JCC y da igual quién vaya. Bueno, mañana lo podremos ver con la Virgen de la Trinidad, que ese sí es un paso difícil por la altura que tiene, ¿no? Ese es difícil, ese paso sí que algunas veces me quita un poco el sueño porque es un paso complicado, es un paso complicado. Pues lo dicho, gracias Ángel. Y vamos a escuchar a esa banda de música Maestro Gripino detrás de la Virgen de las Penas por la calle Real. En directo, ya lo saben, para Radio La Isla y Ondaluz La Isla Televisión. Gracias. 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 Manuel de Arriaga, donde, como hemos escuchado antes a nuestro invitado, Ángel Zapata López, pues hemos, tenemos un momento más que impresionante en esa zona de allí. Vamos también a recordarles que la hermandad de la Borriquita, que ahora mismo se encuentra subiendo a la calle Héroes del Baleares, se recoge a las diez menos cuarto de la noche. Que esta hermandad de la Humildad Paciencia, que vemos por la carrera oficial, se recoge a la una de la madrugada. Le queda todavía un largo itinerario hasta el barrio de la Ardila. Y también que la hermandad de Columna, la hermandad de Columna, pues tenemos también que se recoge a las doce y media de la madrugada en la iglesia mayor parroquia. Y mientras vemos también esa banda de música, el maestro de Pino Lozano, que interpretaba ante la marcha Amarguras tras el paso de palio de la Virgen de las Penas, pues vemos cómo se sigue acompañando la banda de música civil más antigua de San Fernando a ese paso de palio. Y les anunciamos también que mañana también estaremos en directo desde la carrera oficial de San Fernando para llevarles a cabo, bueno, todo el directo de las hermandades y cofradías del lunes santo. Será nuestro compañero Antonio Campos, nuestro pregonero de la Semana Santa de San Fernando 2015, quien les lleve a todos ustedes también en directo la retransmisión de los distintos desfiles procesionales de la tarde del lunes santo. Recordemos que mañana será la cofradía de los afligidos, la hermandad de los estudiantes, la primera en pasar por carrera oficial. Lo hará a las seis y media de la tarde. Desde minutos antes, desde las seis y cuarto de la tarde, tendrán ustedes ya la emisión de Ondaluz, la isla, televisión desde la carrera oficial de San Fernando y, lógicamente, también desde la plaza de la iglesia. Desde donde podrán ver a las siete menos cuarto de la tarde, la salida de la hermandad de Medinaceli en directo de la chicofradía de Medinaceli. Y cómo no también, pues a otra hermandad, como será la de Jesús de Leceomo, la cofradía de Leceomo del barrio de la Pastora, que abre la Semana Santa en el barrio de la Pastora y que saldrá a las siete de la tarde. Pasará por aquí a eso de las ocho y media de la tarde, por esta carrera oficial de la calle Rea, desde donde Ondaluz, la isla, televisión y Radio la isla les ofrecen directo la Semana Santa de San Fernando 2015. Gracias sobre todo también a todos nuestros patrocinadores que contribuyen a que todos ustedes, los que estáis en casa, los que estáis trabajando, los que estáis reponiéndoos también, tomando algo para salvar esta tarde noche en algún bar o algo que sintonicen Ondaluz, la isla, televisión. Pues ahí, la tele gratuita para todos la Semana Santa en directo en Ondaluz, la isla, televisión, en Radio la isla, para todo el pueblo de San Fernando, para toda la bahía de Cádiz y para todas aquellas personas que quieran sintonizarnos a través de internet, a través de las propias ondas de la radio o de la televisión. Vemos como ese paso de palio de la Virgen de las Penas, de la hermandad, de la humildad presencia, sigue alejándose del sitio donde tenemos instaladas las cámaras a la altura ya prácticamente de la Plaza del Rey, saliendo de la carrera oficial con esa iglesia de San Francisco de fondo y ese mecido característico de la corrida de cargadores de la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrada de San Fernando, que como hemos dicho, hemos tenido como indicado, pues, a Ángel Zapata que durante 24 años consecutivos ha sido capataz, precisamente, del paso del Señor de la Humildad. Este año, pues, como comentaba, la Junta Rectora de la J.E.C. ha decidido que solo se pueden llevar los pasos y ha decidido quitar a Ángel Zapata del paso del Señor de la Humildad, pero aquí lo hemos tenido con nosotros en San Fernando y en Hondaluz, la Isla Televisión, para ver esa otra visión del domingo. Lo dicho, recordarles que toda esta transmisión ha sido posible, por supuesto, por Adriano Hurtado en los controles de Radio La Isla, por Sara Gallardo, la realización con Carlos Villanueva, la realización de Ondaluz La Isla Televisión y por ese gran equipo de cámaras que tenemos en las calles, en la Plaza de la Iglesia, en la entrada del palquillo de la Carrera Oficial y también, como no, en la Carrera Oficial, para que todos ustedes vivan una Semana Santa en directo a través de la pequeña pantalla y también a través de la radio La Isla, en el 107.4 de la frecuencia modulada. Vemos que el paso de palio de la Virgen de las Penas sale de la Carrera Oficial y vemos también cómo esos palcos que al filo de las cinco y media de la tarde se llenaban de público en pleno sol, se van quedando vacíos con la luz tan solo ya de las farolas de la calle Real. Así que, en nombre de todo el equipo que hace posible esta retransmisión en directo, eso sí, farolas de la calle Real en un solo lado, porque del otro lado están apagadas con poca luz realmente y está la calle Real con menos luz de la que debería tener sobre todo en esta época. Pero sobre todo, lo dicho, gracias a toda nuestra audiencia de Radio La Isla, de Andaluz La Isla Televisión por seguir con nosotros esta retransmisión de la Semana Santa de San Fernando y hoy especialmente del Domingo de Ramos 2015. Lo dicho, con tres hermandades en la calle y ahora tienen tiempo de salir a la calle para disfrutar de ello. Hasta entonces recibo un cordial saludo de todo el equipo. Gracias.